¿Qué pasa con Jalisco? Jalisco. El cadáver de un cocodrilo fue encontrado en Puerto Vallarta. El reptil estaba colgado de un árbol, y tenía una cartulina con un mensaje en su hocico. El hallazgo ocurrió en la colonia Villa Universidad por vecinos, quienes alertaron a la autoridades, trascendió que el mensaje dejado en el cuerpo hacía alusión al gobierno, personal de ecología y las de Marnat. Al parecer, los responsables alertaron sobre continuar con la matanza de los reptiles, cocodrilos, especie peligrosa si no se toman las precauciones debidas, los cocodrilos pueden poner en riesgo la vida de las personas. Un ejemplo ocurrió en Quintana Roo, donde un hombre fue devorado por cocodrilos en un campo de golf. El hallazgo fue dentro de un hotel, ubicado en la sala hotelera de Cancún. El hallazgo fue dentro de un hotel, ubicado en la sala hotelera de Cancún.